A ver, pues vamos a probar la cerveza de mantequilla de Harry Potter, la homologada, por la Guardia Civil. A ver, que no se rompa la chapita. Bueno, no se ha rompido la chapa, pero el cristal, sí. ¡Olé! Bueno, se forma espuma. Que esperaba que no tenía mucha fe de que se formase. Chapoteo. Huele muy dulce. A ver, ¿cómo sabe esto con la jarra de las tres escobas? Un chute de azúcar. ¡Qué rico, hija! Muy empragoso. Nada recomendable. Peor que la Cruz Campo. ¡Vamos! ¿Se repició? ¡No!